Crece Y más y más y más y más y más Como la vida que me das Y crece más y más y más y más y más Y yo estoy sentado mirando como todo crece Como crece Todo a mi alrededor crece Como mi planta cuando florece Todo a mi alrededor crece Siempre a raíces crece más fuerte Todo a mi alrededor crece Pampana arriba desaparece Todo a mi alrededor crece Y crece más y más y más y más y más Como la vida que me das Y crece más y más y más y más y más Y yo estoy jugando mirando como todo crece Como crece Todo a mi alrededor crece Crece Como crece Todo a mi alrededor crece Y crece más y más y más y más y más y más y más Crece más y más y más y más y más y más Y yo estoy mirando asombrado como todo crece Como crece, todo a mi alrededor crece Como crece, como crece Todo a mi alrededor crece Como crece que crece, todo a mi alrededor crece Como crece, todo a mi alrededor crece Como crece, todo a mi alrededor crece Como crece que te va a inter 연�ть Todo alrededor crece, para la iglesia desaparece Todo alrededor crece Todo alrededor crece